¿Qué es la propuesta de la Asamblea? 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 Ya en 2018, una de cada tres muertes en hombres y una de cada cinco en mujeres se debieron a tumores malignos. Y es la primera causa de mortalidad prematura en mujeres y hombres en la población menor de 69 años. Como hemos dicho, más de 350 enfermos de cáncer en Ceuta. Imagínense la cantidad de familiares y personas cercanas y allegadas que se ven afectadas por la enfermedad de esa persona. La Asociación Española contra el Cáncer cuenta con un local en nuestra ciudad que ofrece apoyo psicológico, acompañamiento, atención social y orientación médica y enfermería. Para ello cuenta con dos psicólogas, un trabajador social, un psicólogo coordinador de voluntariado, auxiliares de enfermería y una administrativa. Es decir, apenas siete personas contratadas y varias decenas de voluntarios, sin los cuales no se podría atender de la forma que se está haciendo a esos enfermos de cáncer. Esta asociación recibe por parte de la ciudad una subvención nominativa de 88.250 euros y, además, por la vía del IRPF, 19.000 euros. Creemos que es insuficiente, porque con las personas contratadas que hemos mencionado no se da abasto. No se da abasto. Y ustedes, sobre todo ya con la edad que tienen, con la edad que tengo yo, ya hemos tenido seres familiares, seres cercanos, seres queridos con cáncer. Sabemos la importancia que tiene aumentar esta subvención para tratar a enfermos y familiares de la forma más digna. Por lo tanto, dinero hay, porque en esta Asamblea se aprueban cada año presupuestos de 400 millones de euros. Y no es de recibo que haya chiringuitos de los grupos políticos con más subvención que la Asociación Española contra el Cáncer. Esa es nuestra solicitud. Insistimos, aumentar la subvención, buscar un local adecuado para las necesidades de la Asociación Española contra el Cáncer y la puesta en marcha de un cribado poblacional para detectar el cáncer de cervix en mujeres de entre 25 y 65 años. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señora May, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. En primer lugar, queremos hablar de la pésima situación, pésima y precaria, en la que se encuentra la sanidad, desgraciadamente, en nuestra ciudad. Una de las competencias que no está transferidas y que, por lo tanto, lógicamente, depende del ministerio de turno. La verdad es que es decepcionante que, a fin de cuentas y, concretamente, por parte del Instituto de Gestión Sanitaria, se dé largas a los profesionales de la sanidad en nuestra ciudad. Eso es lamentable. Pero, desde luego, lo peor de todo es que, al final, somos los ceutíes los que padecemos este tipo de problemas. Los llevamos padeciendo muchísimos años, pero ahora se nota especialmente. Personas que han visto citas que les costaba muchísimo esfuerzo coger y que eran a tres meses vista están viendo que ahora esas citas también están siendo canceladas. Personas que tenían pendientes algunas intervenciones quirúrgicas están viendo que también están siendo canceladas. Y, desgraciadamente, como digo, la sanidad en Ceuta pasa por sus peores momentos y sin visos de solucionarse, que es lo peor, porque entendemos que no existe voluntad. Y la verdad es que nos extraña mucho. No nos extrañaba cuando estaba el Partido Popular en el poder, pero nos extraña y nos parece penoso, más penoso aún, que sea el Partido Socialista, quien actualmente tiene la responsabilidad en sanidad, no atienda ni las reivindicaciones ni las peticiones de todos los profesionales sanitarios de la ciudad y que nos deje desatendidos a todos los ceutíes en materia sanitaria. La ciudad tiene grandes profesionales que están absolutamente saturados y que, al final, pues eso se refleja en la situación en la que estamos actualmente. Y si hay algo que hay que lamentar de manera especial, y nosotros lo hemos intentado impulsar también desde este ayuntamiento y desde este pleno dentro de la capacidad que tiene, es que Ceuta no cuente con una clínica de radioterapia, que no tengamos esa clínica de radioterapia y que ni siquiera el hospital universitario, con capacidad para acoger en el mismo la aparatología suficiente para ofrecer ese tratamiento de radioterapia, tampoco haya puesto el empeño suficiente para que los ceutíes tengan que dejar de trasladarse a la península para recibir este tratamiento. Desgraciadamente, somos muchos los que tenemos amigos, familiares que han padecido cáncer, que actualmente están sometiéndose a ese tratamiento de radioterapia y que se tienen que ir y desplazar a la península todos los días para recibirlo, y creemos que los ceutíes no se merecen eso. Se merecen también que cualquier representante de los ceutíes que tenga la capacidad y tenga la oportunidad sea especialmente beligerante en una cuestión como esta para que se nos atienda. Nosotros creemos que no se ha hecho el esfuerzo suficiente en ese sentido para atender las carencias que tenemos. Evidentemente, a la propuesta de Vox vamos a votar que no, especialmente porque la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer sabe perfectamente que cuenta con todo el apoyo del movimiento, lo ha hecho siempre y en este momento especialmente, pero lógicamente no vamos a apoyar a la ultraderecha. Pero es que también en septiembre del 2022 esta Asamblea aprobaba la realización de mejoras en las instalaciones de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer a instancias del señor Rodríguez. Otra más de las propuestas que se aprueban y que al final, desgraciadamente, tampoco han visto la luz y tampoco se han visto realizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Met. Señor Rontomet, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, la ciudad ha tenido siempre una especial sensibilidad con la asociación y con la problemática de los enfermos de cáncer. Yo creo que es algo que no se puede obviar. Pero entendemos que, en este caso, traer la propuesta de un tema tan sensible y tan delicado, traer esta propuesta en este pleno, cuando además es imposible, irrealizable, creo que es una muestra más de populismo que verdaderamente no entendemos. El Partido Popular, el próximo Gobierno, si el próximo Gobierno de esta ciudad, si sigue detentando el Partido Popular, nos comprometemos a estudiar esta cuestión y ponerla en marcha en su caso. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Rontomet. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Bueno, dice el señor Rontomet, para no pillarse las manos, que el Partido Popular se compromete a estudiarlo. Bueno, pues Vox se compromete a ejecutarlo, porque ustedes mucho estudian y luego todo se queda en vacío y en nada llevado a ejecución real. La señora Ahmed, pues sabe usted, señora Ahmed, pues usted normalmente cae en la incoherencia. Últimamente se ha convertido en la defensora de Juan Viva. Pero me alegra que usted le dé apoyo también a la Asociación Española contra el Cáncer. Me genera un esperpento y una vergüenza el silencio del señor Gutiérrez y del señor Mustafa. Dice usted, señor Rontomet, que es imposible y realizable. Comprometase no solo a estudiarlo, sino también a ejecutarlo. Hágame ese favor. El señor Rontomet tiene usted la palabra. Le ruego brevedad. Sí, gracias, presidente. No me puedo comprometer a ejecutarlo, porque dentro de unos días habrá un nuevo gobierno y habrá una nueva asamblea. Entonces, el comprometernos a ejecutarlo es como hacer ustedes, tirar valores al aire sin ningún tipo de resultado. Y, claro, cuando hablamos de estudiar es que hay que estudiar las cosas. Usted dice, ejecútese, como si fueran maduro. Bueno, pues no. Las cosas hay que estudiarlas y hay que ver las posibilidades reales de hacerlo. El ampliar locales o el asignar locales a asociaciones necesita un tiempo, porque, además, los locales son limitados. Pero, bueno, yo sé que usted eso no lo sabe o no lo quiere saber. Ya digo, nosotros vamos a votar en contra, pero el Partido Popular, si gana las elecciones y vuelve a formar gobierno, volverá a estudiar o plantear este tema. Muchas gracias. Gracias, señor Rontomé. Señora secretaria, vamos a someter a votación el punto. Son tres votos a favor y veinte en contra. Muchas gracias, señora secretaria.